Acudo ante el Pleno de esta soberanía en mi calidad integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para poner a consideración de ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 7 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 279 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se adiciona una fracción octava bis al artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales. El propósito de esta iniciativa es fortalecer los principios de certeza y de legalidad que regulan la administración electoral, garantizando a los ciudadanos que no se vulnere de forma alguna el derecho a que su voto sea libre, sea secreto y sea directo. No obstante, lo vasto del andamiaje jurídico de nuestro sistema electoral aún existen lagunas, esta es una de ellas, producto del uso de nuevas herramientas tecnológicas que han sido lamentablemente utilizadas para distorsionar el ejercicio pleno de nuestra democracia. La inducción, coerción o amenaza son conductas que inhiben y lesionan la libertad de elección y con ello el proceso electoral en su conjunto. En la intimidad de nuestro sufragio no debe haber más elemento de decisión que nuestra voluntad y nuestra conciencia. Esta iniciativa pretende garantizar que el ejercicio constitucional del voto quede debidamente protegido en términos de libertad y secrecía, desalentando cualquier intento de coacción y manipulación del sufragio a través del uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo fotográfico y de comunicación móvil. Las prácticas antidemocráticas no sólo violentan la ley, sino que vulneran el proceso para la integración legítima de gobiernos y de autoridades. Los mexicanos tenemos la aspiración y además el derecho de que los gobiernos que emanen de las urnas constituyan la expresión de la mayoría. La propuesta que hoy se pone a consideración de esta soberanía ya ha mostrado su eficacia en procesos electorales. Sin embargo, para su consolidación requiere ser incorporada de manera formal al marco jurídico vigente. Debo decir que durante los dos últimos procesos electorales en el Estado de Veracruz, la entidad de la que provengo, primero para elegir a las autoridades municipales en el 2017 y luego a gobernador del Estado y diputados locales en el 2018, el Ople aprobó un acuerdo por el que se exhortó y abro comillas a la ciudadanía a evitar el uso del teléfono celular dentro de las mamparas destinadas para emitir el voto como una medida para evitar actos que generen presión o coacción a los electores. Sin embargo, la norma electoral no considera una prohibición expresa para su uso dentro de la casilla. El exhorto hecho por algunos organismos electorales, como también se hace en otros países del mundo, sigue sujeto a la decisión personal de los electores. Es como el llamado a misa, va quien quiere. Esta iniciativa considera que no es suficiente emitir un exhorto, sino que debe emitirse una nueva disposición que garantice puntualmente la libertad individual del sufragio. Nuestra función, queridas compañeras, queridos compañeros legisladores, es mejorar la norma. Hagámoslo ahora aprobando esta iniciativa con la que se avanzaría significativamente en el mejoramiento de nuestros procesos electorales. Es cuanto. Muchas gracias.